Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de saludarnos en este su programa, en el 91.5 de la radio, su programa de belleza en esta zona saludable, en zona 3. Bienvenidos a todos, mi nombre es Tania Romero, estoy para servirles y vamos a platicar de un tema muy interesante. Hemos estado platicando acerca de la piel. La piel tiene muchas funciones, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Y vamos a platicar de la protección de la piel. Es un tema que me gusta mucho abarcarlo. Me piden mucho, mucho que platiquemos de pros y contras. Me hablan mucho de protectores solares. Y el día de hoy traemos para regalar tres regalos, tres bloqueadores solares para las personas que amablemente quieran participar con todos nosotros a los teléfonos del estudio. 3122-4200, 3122-4266. Los teléfonos de este estudio aquí en zona 3. Entonces, nuestra querida productora Laura Mora está a los teléfonos, así es que pueden hablar y comunicarse con nosotros. El hablar entonces de la piel, que tiene muchísimas funciones. Yo pienso que la función más importante de la piel es la protección. Nos protege, nos protege de golpes en forma física. Nos protege de cualquier problema de, por ejemplo, de un ácido que nos caiga. No nos cae al intestino, cae sobre la piel. Entonces, nos protege en forma química. Nos protege de las bacterias, de los medios ambientes. Entonces, nos protege también en un aspecto bacterial. Tiene muchas funciones en la regulación de nuestra temperatura. Es el regulador de nuestra temperatura, de hecho. Y cuando hace mucho calor, segrega sudor, sudamos y el sudor nos enfría nuestra piel. Esa es la función de nuestra piel. La producción de la vitamina D es sumamente importante. Es la única vitamina que nosotros fabricamos. Nuestro cuerpo no está preparado o no hemos evolucionado como para prepararnos y tener la producción de otra vitamina. La única que fabrica nuestro cuerpo la fabrica en la piel y es la vitamina D. A partir de esta vitamina se fija el calcio en nuestros huesos. Es tan importante, sobre todo para las mujeres, que puedan empezar a tener una pérdida de fuerza ósea después de la menopausia, después de que tienen hijos, problemas hormonales. Entonces, hay que darle esta importancia. ¿Cómo se fija la vitamina D con el sol? Entonces, el sol no es el malo de la película. Pues, lamentablemente, una parte del sol es mala y una parte del sol es buena. Así es la realidad de nuestra vida. La piel, aparte, va a tener la ocurrencia, por así decirlo, de que segrega grasa. Esta grasa que segrega es para lubricar su propia piel. La misma grasa segrega su propia grasita. Pero por influencia hormonal hay ocasiones en que va a segregar más grasa. Esta influencia hormonal principalmente es la testosterona. La testosterona es una hormona de nuestra felicidad. Yo así lo veo. Es la que nos separa al hombre y a la mujer. Hace que los hombres se vean gallardos, tengan cuerpo varonil, viril, que sean musculosos, que tengan vello en la zona pública, en las axilas, en el pecho. Bueno, un hombre dado y bien dado es bastante bien admirado por las mujeres. Y esta testosterona, pues, va a tener esta influencia sexual, muy sexual, sobre nuestro cuerpo. Pero también va a ocasionar que segregue esta grasa, que luego es el alimento de una bacteria que produce acné. Entonces, tiene pros y contras también. No hay que combatir la hormona en sí. Vamos a combatir la parte mala, la parte que no nos gusta de la hormona, que es esta fabricación de grasa para nosotros hacer un control de la grasa en nuestra piel. Cuando nosotros tenemos una piel con tantas funciones, pues, tenemos que protegerla. Así de fácil. Nosotros, el ser humano, tiene una moda que cada día nos depilamos más. Cada día hay menos pelo en nuestro cuerpo. Esos pelos, esos apéndices de nuestra piel, que son los pelos, están creados para protegernos. No crean que nada más que se nacieron ahí, sino que Dios por eso los puso ahí, para que protegeran la piel de la influencia externa. Pero la moda es que cada vez nos veamos más lampiños. Cada vez las mujeres nos depilamos más, cada vez hay frentes más amplias y hasta los dedos nos depilamos. La depilación láser vino a abarcar un mundo gigantesco porque no nos gustan los pelos en la vida. Si nos dábamos arrancones con la depilación con cera, arrancones que dormían, dolían hasta el alma. Todavía hay gente que usa la depilación con cera. Nosotros en Automática todavía tengo gente que llega y dice, pues, no voy a depilar con cera. Pues, todavía se me hace una barbarie, pero todavía la usan. Unos arrancones que deja a la gente llorando y temblorosa, así de fuertes los arrancones para quitar los pelos de nuestra piel. Y estos pelos, entonces, pues, ya están erradicados de nuestra vida. Y esta función de proteger, pues, ya no la están cubriendo. Entonces, tenemos que proteger nuestra piel. Para ello, se han creado innumerables productos de bloqueadores y de protectores solares. Es más, hay protectores solares que vienen sin óxidos porque principalmente los activos más importantes y más finos de los bloqueadores son óxidos de zinc, óxidos de aluminio. Son varios minerales que conjugados nos dan la posibilidad de defendernos ante la radiación UV y UVA del sol. Pero también hay bloqueadores a partir de ciertas plantas que nos dan la oportunidad de bloquear el efecto nocivo de los rayos UV y que no afecten ahora la naturaleza. Es una nueva onda y modificación que nos piden en base a estos bloqueadores porque hay lugares que están protegidos para que no se utilicen estos bloqueadores. Entonces, como en Tulum, en Cancún, ciertas áreas de protección para los corales y que no utilicen este tipo de bloqueadores a la hora de que se sumergen al mar para que no lastimen las zonas de corales. Muy entendible, la verdad es que es muy entendible esta situación. Entonces, estos bloqueadores que nos ayudan a cuidar nuestra piel, pues vienen con estas formulaciones sin óxidos. Obviamente son más caros, son orgánicos, pero tienen unas oportunidades de también cuidar nuestra piel. Bueno, todo ello, cualquier bloqueador que se utilice es para proteger nuestra piel y vale la pena que lo hagamos. La protección de nuestra piel es para que nosotros tengamos la seguridad de que no vamos a tener el día de mañana unas células malas cancerígenas sobre nuestra piel. La piel se va a pigmentar por influencia de la luz, también por la influencia del calor. Hay medicamentos que también influyen para que nuestra piel se haga fotosensible y hasta se manche. Hay reacciones que pueden ocasionar medicamentos que hacen que las personas hasta se llenen como de pecas. Luego hay medicamentos que hacen que tu piel sea fotosensible. Entonces, con cualquier manera que se asolie tantito la persona, ya se puso negra. También hay precursores del bronceado, que a la hora de que nos ponemos este precursor, como el DHA, la piel inmediatamente se pone bronceada. Hay muchas cosas por las cuales nuestra piel se puede pigmentar. Entonces, hay que entender que una piel que se pigmentó es más fácil que por la influencia del sol cambie estas células, el DNA de las células y se convierta en células malignas. El único que tiene esa capacidad es el sol. El sol es el único que puede ocasionar que nos dé un cáncer de piel por la influencia y por cambiar unas células buenas en unas células malas. Vámonos a ir a una pausa comercial. No nos tardamos nada. Ahorita regresamos. Estamos en su zona 3, en su zona saludable, en el 91.5 de la radio. El día de hoy platicando de nuestra protección de nuestra piel. Y los invito a participar en estos tres regalos que estamos regalando en el programa de hoy, tres bloqueadores solares para las personas que se comuniquen a los teléfonos de aquí del estudio, 3122-4200 y 3122-4266. También tenemos un WhatsApp, 331880-7641. Laurita Mora, nuestra productora, está por aquí echándonos la mano con las llamadas. Ella es la que contesta las llamadas el día de hoy. Hay que nutrir nuestra piel. Es un punto importante porque una piel nutrida, pues vamos a tener una piel con una muy buena respuesta. Una piel desnutrida, pues se nota cuando la piel le falta esta nutrición. La piel se aja, es más fácil que se pigmente, que se manche. Es una piel que no está muy cuidada. Y nos damos cuenta que la persona, pues tiene este descuido y se le nota a la piel. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra piel? Pues con un buen alimento. Si nosotros nos vamos por alimentos fáciles, llenos de grasa, pues no estamos cuidando ni estamos dando un seguimiento correcto a nuestra piel. En el último congreso ante envejecimiento, al que tuve oportunidad de asistir, nos comentaba el expositor que si ponemos en una bandeja el suculento, la suculenta cena, que puede ser tres tacos de barbacoa, y pues claro que a todo mundo se nos antoja, ¿verdad? Llenas de grasita y su proteína y sus taquitos remojados en grasa, pues nos va a dar aproximadamente mil calorías. Si en lugar de cenar eso, cenáramos un tazón de fruta con yogur, algo de granola, pues va a tener nada más 500 calorías, a lo mejor no es tan suculento, pero tenemos omega 3, tenemos ácido láctico, tenemos un montón de nutrientes para nuestra piel, mucho menos calorías, y realmente vamos a nutrir nuestra piel. Entonces que la preferencia acerca del alimento vaya conforme a nuestras necesidades orgánicas. Nosotros tenemos que comer para vernos bien, pero si comemos comida chatarra, pues nuestra piel se va a convertir en una piel chatarra. Entonces por eso nuestra invitación a que nuestro alimento sea lo mejor posible para vernos y sentirnos bien. No es posible que nos pongamos o nos hagamos tratamientos muy buenos y después no hagamos una buena dieta relacionada con nutrición. Entonces hay que ponernos las pilas una vez a la semana, una taza de lentejas, dos veces a la semana un caldo, caldo de frijoles que contiene tanto hierro, que nos va a traer un aporte de oxígeno en una muy buena sangre que tengamos, que nos acerquemos a nuestra mesa, ayuda de fibra, como nopales, ensaladas. Esto nos va a ayudar, todo lo verde nos va a ayudar a sentirnos, a tener una mejor evacuación, un mejor metabolismo. Y en omega 3, en un pescadito que por ahí nos comamos una vez a la semana, los caldos nos van a ayudar porque tienen colágeno. Todos los caldos, ¿cuál va a ser el mejor caldo? El de pescado que aparte trae omega 3, un sinnúmero de minerales, todos muy baratos, es de los caldos más baratos porque una cabeza de huachinango les anda costando 5 pesos, ¿verdad? Y entonces realmente podemos evaluar con cuánto contamos para poder tener una buena alimentación. Buscar que nuestro alimento se mejore nos va a atraer por consecuencia que nuestra piel lo sienta y lo pueda apreciar. Una o dos veces a la semana un chayote para que nuestra piel se mejore y el cabello se vea espectacular. ¿Cuántos chayotes te comiste la semana pasada? México tiene una variedad impresionante de verduras, de hortalizas, de frutas maravillosas que nos pueden mejorar todos nuestros sistemas. Todos lo estamos haciendo correctamente. Potasio con un jitomate, potasio con un plátano. El pensar en que nos vamos a poner unas nueces extras en nuestro alimento, en ese yogur, para que mejoremos esa alimentación. Hacemos superalimentos cuando les agregamos una cucharada de granola. Es baratísima. La podemos hacer nosotros en casa, prepararla, juntamos los elementos. Vamos a un mercado y todo esto lo podemos comprar. Si lo compramos por separado y le damos una tostadita, bueno, lo hacemos barato y lo fabricamos en casa. Y se lo damos a nuestros hijos y realmente estamos haciendo nutrición. No nada más para la piel, para el cerebro de nuestros hijos que están en crecimiento. Vamos buscando la manera de que podamos lograr realizar todo este conjunto de ejercicios de mejor alimentación. Un poquito de ejercicio, mejorar nuestra flexibilidad haciendo yoga o hasta unas sentadillas en casa. Y todo ello nos va a ayudar a sentirnos mejor. Hacemos círculos completos en los cuales nuestro cuerpo nos va a ayudar a responder. Y nosotros vamos a darnos un premio. Esta parte de la protección, el ponernos un bloqueador solar, nos premiamos a nosotros mismos la piel al protegerla. Si nuestros hijos nos ven que nosotros nos aplicamos un protector solar, si se los aplicamos a nuestros hijos a la hora de que se van al partido de fútbol, de tenis, de básquet, ellos se van a enseñar a que se tienen que poner un bloqueador solar, que se tienen que cuidar el rostro, se tienen que cuidar de que no estar desprotegidos al rayo del sol sin que pueda afectarnos. Entonces, esto es educación. Así como los educamos para que se vayan lavando los dientes, que nos cuesta mucho trabajo a las mamás educarlos, a veces hasta meterlos a bañar. Hay una época en que no les gusta ni bañarse a los jóvenes. Todo ese acarreo que hacemos las mamás, pues debe de ir incluido con el uso de los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares contienen productos o minerales principalmente que nos van a ayudar a bloquear y a proteger nuestra piel. bloquean la radiación UV y UVA. Esta parte es muy pequeña. Si nosotros tenemos oportunidad de ver todo el espectro que contiene la luz solar, nos vamos a dar cuenta que solamente dos partes muy pequeñas, que son la radiación UV y UVA, son las que son dañinas a nuestra piel, al ser humano. Pues entonces vamos a protegernos contra esa radiación. A que sea pequeña, hay que protegernos de ella. Y enseñar, como les digo, repito, a nuestros hijos a que lo puedan hacer. Es importante que lo hagamos para que ellos se eduquen. En la actualidad hay muchos bloqueadores solares. En cualquier tienda de autoservicio, en cualquier tienda más elegante que nosotros vayamos, casi todas las líneas cosméticas van a tener bloqueadores solares. Y el bloqueador solar es eso, es un cosmético. No está tipificado con un medicamento. No requiere receta médica. De acuerdo a nuestra piel, lo vamos a comprar. ¿Qué significa? Que si mi piel es grasa, vamos a buscar el bloqueador solar que sea para piel grasa. Vamos a buscar el bloqueador solar, si tiene pigmento, que sea de acorde al color de mi piel para que se vea como si fuera ya un maquillaje que esté instalado. Si nosotros vamos a utilizar un bloqueador solar que me dé mayor garantía de protección porque tengo que andar mucho rato en el sol, porque tengo que atravesar calles, porque camino buen rato en el centro de la ciudad, en mi vida cotidiana, pues entonces voy a buscar a lo mejor un bloqueador que me dé mayor protección que otros. Todo de acuerdo a mi calidad de mi piel. La piel va a escoger su bloqueador solar. Para eso son los probadores en cualquier lugar. Prueben su bloqueador solar. Vean cuál es el que más les agrade. Hay en líquido, en crema, en gel, en polvo. Se acaban de sacar uno del arroz puce que viene como maquillaje compacto, hermoso. Nosotros en Cosmatomédica tenemos uno que viene con colores. Hay color más oscuro, hay un color más claro. Depende del tono de la piel de la persona. Hay bloqueadores para pieles secas, para pieles más delicadas, para pieles grasas, para pieles deshidratadas. Ya es una maravilla fabulosa. Hay muchos bloqueadores para pieles grasas. Nosotros en Cosmatomédica tenemos un tipo 2, que se llama el bloqueador. Y nos va a dar la, viene en una base, como una cera especial. No es una crema, es una cera que se va a deslizar suavemente sobre la piel. Deja una textura como de seda sobre la piel. Y entonces nos va a dar la seguridad de que no nos va a dar aportes extras de grasa. Si nosotros ya tenemos grasa en nuestra piel, porque la producimos, pues no agregarle grasas extras a la piel. Entonces nuestra piel va a escoger su bloqueador solar. ¡Pruébenselos! Es la mejor manera de poder saber cuál es el que mejor nos va a caer. Y nosotros teniendo esta seguridad, pues es una chulada poder traer el bloqueador que más nos gusta. En Cosmatomédica tenemos una gran oportunidad de escoger el bloqueador que sea para ustedes. Hay unos más blancos, de colores, para pieles secas, para pieles grasas. Es mineral, mineral tipo 2. Me gusta mucho en lo personal su servidora. Por mi calidad de mi piel, he buscado el top de los bloqueadores. Y hemos encontrado en el bloqueador mineral este top. La verdad es que tenemos un muy buen producto a muy buen precio para podersele ofrecer a todas las personas. Y me honro en que sea marca Cosmatomédica. Ese es el bloqueador que estamos regalando el día de hoy a las personas que se han comunicado en el transcurso de este programa. Se llama bloqueador mineral. Es de la marca de Cosmatomédica. Y la verdad ha sido un gusto poderlo ofrecer a las personas. Porque es prácticamente incoloro, indoloro. No les produce alergias. Es para todo tipo de personas. A las personas que tienen el cutis mixto, que en zonas tienen mucha grasa y en zonas tienen reseco, les ha caído perfecto. Bueno, nos ha gustado bastante. Va a salir una legislación, que espero que sea el próximo año, si Dios nos lo permite y los diputados se ponen de acuerdo. En la cual la legislación viene que todos los bloqueadores van a ser 50 más. Aunque hay bloqueadores que nos den más de protección solar de 50, no duran más de 5 horas sobre su piel. No lo duran. La verdad es que a las 5 horas no traemos ni maquillaje. Ya no lo acabamos el maquillaje en nuestra piel. Entonces, vamos entendiendo que nuestra piel tiene que vivir, transpirar. Es sensorial. Va a tener temporadas donde tiene sudor. Hay temporadas en que está recibiendo más oxígeno. Hay temporadas como ahorita que hay mucha humedad en el ambiente. Así es nuestra piel y se va adaptando a todo. Por eso no dura mucho el bloqueador solar. El bloqueador solar, cuando mucho, les va a durar 5 horas de protección. Si es de 50, aún así, reaplíquenlo cada 3 o 4 horas. Depende de la sensibilidad de cada persona. Hay personas que somos más sensibles. Sobre todo las mujeres tendemos a ser un poquito más sensibles por cuestión hormonal. Somos un costal de emociones y de hormonas cada 28 días en nuestro cuerpo. Entonces, cambiamos mucho. Por ese motivo, utilicemos el bloqueador solar 2 o 3 veces al día según la necesidad de cada persona. No es necesario lavarse la cara para ponerse el bloqueador solar. Esa es la otra chulada. Se lo pueden poner sobre su piel sucia. No importa. Porque esto es un bloqueador. Es un protector. No es un producto que nos va a dar ninguna otra ventaja. Más que contra el sol y contra el cáncer de nuestra piel. Es una chulada. Utilicémoslo como lo que es, como un bloqueador solar. Y la verdad es que les va a dejar la piel muy bien. Y nos va a ayudar a combatir el fotoenvejecimiento. El sol produce vejez. Las personas que se han asoleado muchísimo, pues, tienen una mayor cantidad de problemas en su piel acerca del fotoenvejecimiento. Nos va a ayudar bastante a prevenir este punto lamentable en nuestra piel. El tiempo del programa se nos ha terminado. Si le voy a pedir a Laurita que si, por favor, nos da los ganadores, nos pasa los ganadores del día de hoy para poderlos pasar con todos ustedes. Ahorita en un momentito los voy a nombrar. Y nuestro programa, les repito, martes y jueves para todas las personas. Los ganadores del día de hoy. Yolanda López Rojas, Adrián Pérez Molina y Laura Chávez Silva. Tres personas, tres ganadores, repito los nombres, Yolanda López Rojas, Adrián Pérez Molina y Laura Chávez Silva. Favor de comunicarse a Cosmetomédica al 3630-1414 para acudir para recoger su bloqueador solar con una identificación. Pues, el tiempo del programa se nos ha terminado. Les agradezco mucho su atención. Nos oímos el martes a las 3 de la tarde. Mientras tanto, muchas gracias y que Dios los bendiga. Chau. 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 Gracias por ver el video.